Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo utilizar Paypal dentro de nuestra computadora, ordenador, como queréis llamarlo, laptop, para poder enviar y recibir dinero desde el ordenador, de la manera más sencilla posible, y entender todas las funcionalidades que nos brinda esta plataforma. Por ello, si aún no te has creado una cuenta o no sabes creártela, te recomiendo que mires este tutorial que hice aquí, en el que te enseño a creártela muy rápido. Además, aunque este tutorial sea desde el ordenador, en este otro que te dejo también aquí, te enseño a utilizar la plataforma desde el teléfono móvil, para poder utilizar Paypal en todo momento, con nuestro celular, teléfono móvil, como queréis llamarlo también. Sin más dilatación, no os entretengo más, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y como vemos en pantalla, estoy ahora mismo en mi plataforma de Paypal, una cuenta que creé yo, sin necesidad de meter la tarjeta de crédito, porque yo me creé una cuenta, y os enseñé a hacerlo, sin meter la tarjeta de crédito, por si en algún momento, solo queréis recibir pagos, y no queréis asociarla a una cuenta bancaria, para que no haya un seguimiento de esta. Bien, en este caso, como vemos, hay un menú superior, en el que nos pone el resumen, la actividad, enviar y solicitar, cartera, ofertas, y ayuda. A la derecha, nos aparecen las notificaciones, ajustes, y la opción de cerrar sesión. En este caso, vamos a empezar, si queréis, de derecha a izquierda, vamos a empezar con las notificaciones, en las que vamos a encontrar, todas aquellas notificaciones, de la parte de Paypal, si hemos recibido pagos, etcétera. Y en este caso, como veis, pone que el dinero que recibe de los compradores, está en su saldo retenido, y se transfere a su saldo disponible, después de que se efectúe el pedido. Y este mensaje, me viene muy bien, para explicaros, la diferencia entre saldo retenido, y saldo disponible, porque nosotros, cuando enviemos, o recibamos un dinero, un saldo, se va a quedar retenido, y no va a transformarse en disponible, hasta que se tramite en ciertos días, y hasta que se acepten estas transacciones. Por eso, Paypal se utiliza para plataformas como eBay, o plataformas de compra, donde se ven involucradas varias personas, y toma lugar la confianza siempre entre el comprador y el vendedor, de que se realicen los envíos y los pagos. Este concepto es muy importante de entender, porque en este momento, yo tengo un pago retenido, de un chico que se llama Mustafa Meluki, que me ha pagado el dinero del acortador de enlaces de la semana pasada. Si no sabes lo que es un acortador de enlaces, si te interesa saber qué es, mírate este vídeo que también te dejo aquí a la derecha, en el que te enseño a ganar dinero acortando enlaces. En este caso, pues, bueno, me ha pagado, y luego vamos a ver cómo recibir ese pago. Dejamos vista la parte de notificaciones, y si nos vamos a la parte de ajustes, vamos a poder revisar los ajustes de nuestra cuenta. En este caso, va a estar censurado, pero podremos ver nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro correo, la zona horaria, etcétera. Si bajamos más, podremos ver también el teléfono móvil, el pasaporte, si lo queremos incluir, el ID del vendedor, la nacionalidad. Básicamente, aquí tendremos todos los datos de nuestra cuenta que hicimos al creárnosla. Como os comentaba antes, no es necesario introducir una cuenta bancaria para creártela, pero sí que es necesario introducir datos como por ejemplo, tu dirección, tu nombre, etcétera. Y esto es, si estamos en la parte de cuenta, luego nos podemos ir al submenú de centro de seguridad, datos y privacidad, pagos, notificaciones, y herramientas del vendedor. Aquí nosotros, por ejemplo, en centro de seguridad, podremos cambiar la contraseña, activar la verificación en dos pasos, administrar el índice de sesión, inicio de sesión automático, preguntas de seguridad, pinta atención al cliente, y omitir aprobaciones adicionales para agilizar los pagos. Evidentemente, esto siempre va a potenciar la seguridad de nuestras cuentas, pero quiero que entendáis que con la contraseña realmente vale. Para mayor seguridad, podemos hacer una verificación en dos pasos. Si, por ejemplo, nosotros queremos activarla, nos vamos a verificación en dos pasos, nos vamos a configurar, y te da la opción de recibir un código mediante un mensaje de texto, o usar la aplicación de autentificación. En este caso, como yo tengo un dispositivo móvil asociado, pues voy a darle a recibir un código mediante un mensaje de texto. Voy a darle a configurar, ponemos el teléfono móvil, y le damos a siguiente. Actualmente se ha enviado el código, y ahora es cuestión de introducirlo para confirmarlo. Ahora que hemos introducido el código, también aparecerá censurado, le damos a confirmar, y de esta manera activaremos la autentificación en dos pasos, que siempre que queramos realizar pagos o tal, nos enviarán un código al teléfono móvil para poder introducirlo y tener una mayor seguridad. Actualmente vemos que la verificación en dos pasos está activada, y también tendremos la opción de desactivarla. Bien, dicho esto, ya hemos aumentado la seguridad de nuestra cuenta, y el siguiente paso será irnos a los datos y privacidad. Nos vamos a datos y privacidad, y encontraremos otro tipo de información. En este caso, los permisos que hemos otorgado, administrar las en función de aquellas ofertas que vamos a ver después, y el marketing basado en intereses, ¿Vale? En este caso, yo lo tengo todo desactivado, porque a mí no me interesa nada de marketing de momento relacionado con Paypal, aquí también podremos corregir la información relacionada con los métodos de pago, o nuestra información personal, ¿Vale? Aquí nosotros podremos administrar los datos de la cuenta, etcétera. Luego nos podemos ir a la zona de pagos, en esta cuenta de momento no tengo realizada ningún pago, pero aquí nosotros podemos administrar los pagos automáticos, los reembolsos y disputas de eBay, y esto es importante, ya que si evidentemente estamos realizando compras mediante esta plataforma, pues esto nos va a resultar muy, muy útil, ¿Vale? Si le damos a cambiar y leemos el reembolso y las disputas de eBay, nos pone, configura un pago automático para que eBay pueda cargar en tu cuenta Paypal, los importes adeudados de eBay, o a tus clientes de eBay, y esto es lo que yo os comentaba antes, si vamos a utilizar eBay, yo os recomiendo que le demos a que sí, a que configuremos que los pagos sean automáticos, una vez se confirmen que se ha recibido los productos, y de esta manera, poder trabajar de una forma segura dentro de esta plataforma. Vamos a darle para ir atrás, y la siguiente opción es la de notificaciones. Aquí nosotros vamos a poder notificar a donde nos llegan las notificaciones, siempre que enviamos dinero, iniciamos un pago sin completarlo, siempre que tengamos problemas con un pago, etcétera, ¿Vale? Yo os recomiendo siempre que tengáis tanto el correo como el teléfono móvil, y esto me viene bien para activarlo, ¿Vale? Voy a activar el teléfono móvil en todo momento, para que me llegue siempre una notificación. Finalmente, nos sale la opción de herramientas del vendedor dentro de la parte de configuraciones, y aquí nosotros es donde vamos a poder cambiar los botones de Paypal, preferencias del sitio web, y notificaciones de pago instantáneas, podremos configurarlas. En este caso, no vamos a tocar nada, lo vamos a dejar tal como está, porque Paypal es muy intuitivo. Vamos a dejarlo de momento tal cual, la configuración, ya hemos realizado la verificación en dos pasos, hemos analizado toda la configuración que nos ofrece Paypal, o todo aquello que nos ofrece cambiar, y nos vamos a ir ahora al menú de la izquierda de arriba, vamos a irnos primero a la parte de resumen, y aquí es donde nosotros vamos a ver el estatus de nuestra cuenta actual, con todos los datos, nos va a salir un mensajito siempre con una notificación, mantén tu información financiera segura al comprar por internet, aquí es donde a mí me van a pedir la cuenta bancaria, evidentemente, no la voy a introducir, te dice la opción de ganar diez euros, recomendando Paypal a otros amigos, y aquí abajo te pone el saldo de Paypal, ¿vale? Aquí te pone la cantidad que se ha retenido, que os voy a explicar más tarde, donde he recibido el pago del acortador de enlaces que os mencionaba antes. También te da la opción de enviar dinero rápido y directo a una cuenta bancaria de España, yo no la tengo asociada, ¿vale? Pero si soy de otro país, pues podréis enviarlo a la cuenta de otro país. También hay que tener en cuenta que siempre que enviemos el dinero de Paypal a nuestra cuenta de nuestro país, a nuestra cuenta bancaria, vamos a tener que declarar este dinero, y vamos a tener que declarar impuestos, siempre que nuestro saldo sea positivo, y esto es muy importante, ya que podemos llegar a meternos en problemas serios, si no lo hacemos correctamente. Aquí finalmente, nos da la opción de añadir una foto para que la gente reconozca nuestra cara, siempre que realicemos un pago, y este perfil será el de nuestro contacto, cuando otras personas reciban pagos, o nos hagan pagos, y de esta manera, puedan reconocernos más fácilmente, pero bueno, esto ya va a gusto del consumidor, si queréis ponerla, ponerla inmediatamente, si no queréis, pues no la pongáis, no pasa nada, yo no la voy a poner, porque no me gusta que la gente que no conozco vea mi cara, y si nos fijamos, aquí a la derecha, nos da la opción de enviar, solicitar, y otras funciones. Esto nosotros lo tenemos aquí arriba, pero yo creo que es lo más interesante, y lo más importante dentro de este tutorial que estáis viendo, ya que al final Paypal se utiliza para enviar y solicitar dinero, básicamente. Aquí abajo vemos los contactos que tengo, en este caso, este es el señor que me paga con el acortador de enlaces, y aquí vemos la actividad reciente. Solo me aparece un pago, porque es el primer pago que recibo en esta cuenta de Paypal, y me viene estupendo para hacer este tutorial, pero si tuviésemos más pagos, pues nos aparecerían más pagos, y lo mismo con los envíos, aquí se intercalarían los pagos y los envíos. Finalmente, podremos ver las cuentas bancarias y tarjetas asociadas a esta cuenta. Como podéis observar, no hay ninguna, así que aquí nos da la opción de vincular tarjeta o cuenta bancaria. A mí, de momento, no me interesa, porque todo el dinero que recibo en Paypal, luego lo utilizo para comprar otro tipo de productos, como por ejemplo, las criptomonedas. Si no sabes comprar criptomonedas con Paypal, mírate este tutorial que te dejo aquí, porque es la pera limonera. De esta manera, no tenemos que dar una declaración de qué sucede con este dinero. Bien, vámonos a la parte, por ejemplo, de enviar, y aquí es donde nosotros vamos a poder enviar nuestro dinero a otras cuentas. Y para eso, vamos a tener que poner el email de la persona que nosotros queramos. Y esto es muy importante, porque nos da la opción de escribir un nombre, que va a ser válido siempre que aparezca en nuestros contactos de Paypal, un correo electrónico, que es el correo electrónico de la cuenta de Paypal en cuestión, o un número de teléfono móvil asociado a una cuenta de Paypal. Por eso, hay cuentas de Paypal que no tienen número de teléfono móvil asociado, o un nombre porque no lo tienes en contactos. Aquello que siempre va a estar ahí, es el correo electrónico, y por eso siempre os recomiendo que cuando queráis hacer una transferencia por Paypal, pidáis correo electrónico, porque podéis pedir un móvil, y que la cuenta no esté asociada a un móvil. De la misma manera, si queréis recibirlo, siempre dad vuestro correo electrónico, y nunca vuestra contraseña. Aquí hago un paréntesis para mencionaros que existen estafas, y existen robos, en los que varias personas solicitan el correo electrónico, y la contraseña, y eso no tenéis que hacer, no podéis darle la contraseña, ya que realmente no es necesaria para realizar envíos, y esto espero que os quede bien clarito. Bueno, continuando por aquí, vamos a introducir, por ejemplo, a Mustafa Melouki, que es mi único contacto, podemos introducirlo aquí para enviarle nuestro dinero, si queremos, vamos a introducirle, y aquí nosotros vamos a introducir la cantidad que nosotros queremos enviar, ¿Vale? Y la divisa en la que nosotros queremos hacerlo, ¿Vale? Yo soy de España, así que pondríamos euros, y él lo recibiría en dólares. En este caso, que yo recibí su dinero, fue al revés, me lo envió en dólares, y lo recibí en euros. Aquí introducimos el importe que nosotros queremos enviarle, evidentemente, tendremos que escribirlo, pero, como no tengo ningún euro disponible, pues, no va a ser nada. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, tres coma treinta y tres, y aquí se realiza el cambio, sin ningún problema. Evidentemente, no voy a poder enviarlo, porque no tengo este dinero actualmente, ¿Vale? Pero también tenéis que saber que podemos enviar una nota, como por ejemplo, suscríbete Mustafi. Bueno, pues, suscríbete Mustafi. Le daríamos a continuar, y ya estaría. Pero, como os comentaba, yo no tengo esta cantidad. Simplemente, este pago se retenería, y ya está. Una vez le daríamos a continuar, nos da la opción de enviar este dinero a un amigo, gratis al pagar en euros en la Unión Europea, y también nos da la opción de pagar un artículo o un servicio, que sepáis que están siempre sujetos a la protección del comprador. ¿Qué es la protección del comprador? Bueno, pues, lo vamos a abrir en una pestaña nueva para leer un poquito en qué consiste. Y aquí es importante saber que esta protección siempre está enfocada para evitar los fraudes económicos, ¿Vale? Tanto para el comprador como para un vendedor. Aquí, si queremos informarnos más, pues, lo leemos. Básicamente, lo que te dice es que si tu compra no llega o no se corresponde con la descripción del vendedor, te podemos devolver tu dinero. Y para eso también os voy a dejar un link en la descripción del comentario, aquí tenía esta pestaña preparada, en la que os dejo cómo recuperar el dinero de un pago de Paypal, si hemos realizado un pago, y no nos ha llegado un producto en buenas condiciones, ¿Vale? Aquí podemos ver las explicaciones, y si tienes este problema, haz clic, léelo, y contacta con soporte, ya que te pueden devolver el dinero, y por eso Paypal, yo recomiendo siempre hacerla para comprar por plataformas como eBay, que no siempre nos garantiza un envío seguro y de calidad. Bueno, volviendo a donde estábamos, volvemos aquí, podremos elegir uno u otro, ¿Vale? En este caso, bueno, si elegimos amigo, ya está, le hemos elegido, ahora te dice añadir una forma de pago, pues aquí nosotros tendríamos que introducir nuestra tarjeta y nuestros datos, yo no la tengo, y como no tengo dinero dentro de Paypal, pues no podemos elegirlo, si tuviésemos dinero dentro de Paypal, por ejemplo, imaginad que tenemos diez euros, podríamos haber realizado esta transacción sin ningún problema. Voy a darle a cerrar, espero que sepáis que una vez hecho esto, ya estaría, simplemente se retendría el dinero en la nube, y ya estaría. Ahora mismo me dice, lo sentimos, no hemos podido procesar tu solicitud, inténtalo de nuevo más tarde, ¿Vale? Vamos a cerrarlo, y de esta manera, ya hemos visto cómo enviar dinero. Aquí a la derecha nos aparece enviar dinero a una cuenta bancaria, enviar dinero a un efectivo para su pago en ventanilla, o enviar una factura, ¿Vale? En este caso, bueno, pues no vamos a tocar nada, ¿Vale? En la parte de solicitar, nosotros podremos hacer lo mismo, podremos solicitar el pago a otra persona, si nosotros estamos ofreciendo un servicio o un producto, ¿Vale? De la misma manera, podremos introducir un número, un correo electrónico, o directamente un nombre de la persona en cuestión, ¿Vale? Que estén nuestros contactos. En la parte de contactos, podríamos buscar contactos, añadir contactos, o bloquear contactos, ¿Vale? Esta persona es la única con la que he tenido transacciones, así que es la única que me aparece, pero si hubiésemos tenido transacciones con otras personas, pues estarían aquí mismo en la parte de contactos. Si nosotros nos vamos a más, podremos ver otras opciones, como por ejemplo, enviar dinero a una cuenta bancaria, enviar dinero en efectivo para su pago en ventanilla, enviar regalo a otra persona, pues puede ser una tarjeta que ahora lo veremos dentro de la parte de ofertas de Paypal, o puede ser directamente dinero, podemos también crear facturas, un fondo común para recaudar dinero, o un perfil de Paypal punto M. E. Como este tutorial es un tutorial bastante simple e introductorio, os voy a explicar simplemente que podemos enviar dinero a nuestra cuenta bancaria, a una persona, y podremos realizar regalos. La parte de facturas es ya, si nosotros queremos ir un poco más en detalle, ofreciendo un servicio profesional, si queremos hacer un fondo, es para recaudar, pues por ejemplo, imaginad que queremos comprarle un regalo a nuestro mejor amigo porque su cumpleaños, pues nosotros podríamos hacer un fondo común dentro de Paypal para recaudar dinero de bastantes personas y que estas personas se lo envíen al fondo. Como habéis visto, esto es toda la parte de enviar y solicitar dentro del menú de arriba a la izquierda. Si nosotros nos vamos a la parte de actividad, que es la que nos hemos saltado, vamos a ver la actividad que os comentaba antes. En este caso, vemos que hay un pago retenido de Mustafa Melouki de once coma cero seis dólares, que he traducido a euros, pues son unos ocho euros, ¿Vale? Aquí te dice, thanks for choosing F C punto L C, your payment has been processed. ¿Vale? Aquí te da la opción de recibir el dinero antes, si hacemos clic, vamos a hacer clic, se despliega esto de aquí, vemos la tarifa, porque Paypal cobra tarifas, siempre que recibimos dinero, o lo enviamos, ¿Vale? Paypal se lleva una comisión, y las opciones que nos aparecen son reembolsar pago, para devolver el pago a la persona que nos lo ha realizado, o recibir el dinero antes. Si nosotros queremos devolverlo, pues le daríamos a reembolsar pago, seguiríamos una serie de instrucciones que nos aparece aquí, y te dice, bueno, pues todo esto, si queremos ponerle alguna nota, etcétera. Para poder leer la política de reembolso, todo sobre los reembolsos, pues bueno, lo abrimos en una pestaña, y lo leemos. En este caso, las comisiones no se devuelven, ¿Vale? Estas comisiones, ya se las queda, se las queda Paypal, así que, bueno, pues, son canjes del oficio, y la verdad que se los queda a ellos, ¿Vale? Bueno, volviendo a donde estábamos, en este caso, yo voy a darle a recibir el dinero antes, para recibir el dinero que supuestamente me corresponde por haber ofrecido un producto o servicio, y aquí es donde nosotros vamos a tener que elegir un servicio, hemos elegido un servicio o producto virtual, vamos a hacer clic, y te dice, confirmar el estado del pedido, recibirás el dinero en un plazo de tres a siete días después de la verificación, pues vamos a darle a confirmar, y te dice, confirmar el estado del pedido, marca la transacción como finalizada, si ya se ha prestado el servicio o la entrega, ¿Vale? El pedido está cumplimentado, porque esto es de la semana pasada, vamos a darle, por ejemplo, a la a la fecha de finalización, que esto, pues, me lo envió hace varios días, vamos a ver cuándo me lo envió, vamos un poquito para atrás, vamos a actividad, y me lo envió el trece de febrero, pues venga, vamos a poner, por ejemplo, trece del cero dos, ¿Vale? Trece de febrero de el año dos mil veintiuno, vamos a darle a enviar, y has actualizado correctamente la información del pedido, se enviará un correo electrónico al cliente, con la información proporcionada, de esta manera, ese cliente, podrá aceptar el pago, y que esto se me incluya dentro de la cuenta de Paypal, una vez visto esto, vamos a la parte de cartera, para ver qué es lo que tenemos, en este caso, va a aparecer cero euros, porque actualmente no tengo nada, ¿Vale? Pero, evidentemente, si tuviésemos una cantidad, nos aparecería aquí, y nos da la opción de vincular también la tarjeta, o la cuenta bancaria, de esta manera, podremos realizar ingresos desde estas dos vías, tanto la tarjeta, como la cuenta bancaria, a nuestra cuenta de Paypal, aquí también te habla sobre las retenciones, y te dice, se han retenido ocho como ochenta y dos euros, te da la opción de transferir dinero, y como os comentaba, la parte de transferir dinero, va a ser siempre desde las cuentas bancarias, o desde una cuenta de Paypal, a otra cuenta de Paypal, ¿Vale? Aquí también te da la opción de calculador de divisas, para ver en qué divisas estamos trabajando, y cuál sería la conversión de una divisa a otra, y te habla del método preferido de pago en internet, bueno, pues, te da la opción de establecer Paypal como método preferido para utilizar este, para realizar pagos por internet, pero es importante, yo no lo tengo puesto, porque realmente, no todas las plataformas ofrecen pagos por Paypal, por ejemplo, Amazon no ofrece pagos por Paypal, así que bueno, esto lo voy a dejar tal cual está, y la última parte es la parte de ofertas, y bueno, la parte de ayuda, si tenemos alguna duda, podremos solicitarlas ahí al servicio, al soporte, o lo que sea. Aquí nos pone las dos ofertas disponibles, y te pone, básicamente, las ofertas que te ofrece la cuenta de Paypal, y en este caso vemos un trece por ciento de descuento, en especial, o en Mister Auto, un cinco por ciento de descuento. Aquí nos aparecerán ofertas periódicamente, pero siempre son relacionadas con pagos mediante Paypal. Y bien, Tigres, hasta aquí ha llegado el tutorial. Mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de YouTube, o suscríbete aquí para tener el mejor contenido dentro de la plataforma. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.